Vamos a bailar señores De este gato que marte este no he podido olvidarte Me puse dejando un vacío aquí en mi corazón Corazito de mi vida, ¿por qué pudiste de irte? Después de este momento te he detendido más y más Me puse aquí un vacío en mi corazón Piedecito de mi vida, no puedo vivir sin ti ¿Dónde está el pedacito de nuestro? Regresa conmigo Piedecito de mi vida, no puedo vivir sin ti ¿Dónde está el pedacito de nuestro? Regresa conmigo Pasa la mano, pasa la mano, palpa, 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 palpa Corriendo el barcelo, el pedacito de mi vida Para el pedacito de mi vida, va el vino de sus Las derechas en las ganas, ahí Soy Chéreo y Rosita La gente ha sonido a los agres, soy Fuida muchachos Fuida el cruz Desde que donde marcaste he podido olvidarte Me busqué dejando un vacío aquí en mi corazón Un pedacito de mi vida porque estuviste queriendo ver Justo en este momento me necesito más y más Me busqué aquí un vacío en mi corazón Primicia Primicia, primicia Primicia, amigo Si sería la hija ¿Dónde está? Un pedacito de mi vida, no puedo vivir sin mí ¿Dónde está plena de encuentro? Regresa junto a mí Un pedacito de mi vida, no puedo vivir sin mí ¿Dónde está plena de encuentro? Regresa junto a mí A ver si sería la hija Un pedacito de mi vida, no puedo vivir sin mí Música Desde que tú te marchaste no he podido olvidarte Me fuiste dejando un vacío a ti en mi corazón Me da un punto de mi vida porque no es que quererte Justo en este momento te necesito más y más Me fuiste a ti un vacío en mi corazón Pedecito de mi vida puedo vivir sin ti Donde estás que no te encuentro regresa tú conmigo Pedecito de mi vida puedo vivir sin ti Donde estás que no te encuentro regresa tú conmigo Pedecito de mi vida puedo vivir sin ti Donde estás que no te encuentro regresa tú conmigo Pedecito de mi vida puedo vivir sin ti Donde estás que no te encuentro regresa tú conmigo Donde estás que no te encuentro regresa tú conmigo Donde estás que no te encuentro regresa tú conmigo